¿Preparado Juan Trejo? Los Antonio Reyes preparados Antonio Orihuela Detrás de Orihuela Juanfalo Tirós Juanfalo cuando quiera Juanfalo Ángel Orihuela cuando hagas preparado Juan Fernández ¿Preparado? Juan Montoya ¿Preparados Juan Carlos Gil? Juan Carlos Gil Yolanda Rectorio Reyes Juan Carlos Gil Toma Ángel Orihuela Arranza Están más ¿Merodcaste? Fernando Fernández ¿Quién va a preparar?